Con escopeta casera, asesinan a un hombre en San Pedro del Paraná. El crimen se registró el día de ayer en la localidad de San Pedro del Paraná. Tenemos el informe de la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná, un supuesto hecho punible de homicidio producido por disparos de armas de fuego e incautación de un arma, estamos hablando de una escopeta específicamente. El hecho punible habría acontecido supuestamente ayer a las 20 horas en un camino vecinal en la compañía San Juan Guazú, al costado de la ruta Pedro Sanabria de esa localidad, donde ha sido víctima Arnaldo Vera Algarín, paraguayo soltero de 25 años de edad, oriundo de la zona, quien sufrió una herida producida por impacto proyectil de armas de fuego, presumiblemente escopeta, a la altura del tórax lado derecho. Surge como supuesto autor Luciano Chilavera Algarín, 43 años de edad, domiciliario en la citada compañía. Es la información que estamos teniendo de aquel punto de nuestro departamento. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió aparentemente según vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional allí de la zona? Bueno, hay mucha hipótesis, pero está en la distancia del Ministerio Público de turno. Lo cierto es que el personal de esa comisaría se constituyó a este lugar a raíz de una llamada telefónica. Una vez en la misma fue recibido por el señor Carlos Sanabria, quien manifiesta que habría escuchado disparos de armas de fuego en cercanía a su domicilio, saliendo a verificar y ha encontrado un cuerpo de una persona de género masculino, aparentemente sin signo de vida. Lo cierto es que el Ministerio Público se constituyó en el lugar, ha pedido a la policía, también los bomberos, y también se ha dado participación también a galenos de la zona, lo que ha acudido el doctor Fernando Martínez, que diagnosticó probable causa de muerte, shock hipoglémico por traumatismo penetrante de tórax, por proyectil de arma de fuego. Y bueno, y todo lo antecedente se ha elevado también al Ministerio Público de turno, la convocatoria también a personal de investigación de delito, para poder dar con el paradero de esta persona, quien surge como supuesto autor, y bueno, de ahí va a poner a disposición del Ministerio Público. Cabe destacar que a 50 metros del cuerpo se habría encontrado una escopeta de fabricación casera, se desconoce el calibre, pero a simple vista es de fabricación casera. La policía investiga el hecho, y van tras las pistas del presunto autor para ponerlo tras las rejas.